Aquí no solo destaca la belleza natural, también es palpable la herencia de culturas indígenas, que le da el toque y carácter especial. Tenemos escuelas indigenistas que enseñan a leer y escribir en las comunidades con la lengua materna. Quetzalán, la magia de los pueblos. Estreno, Día Internacional de la Lengua Materna. Lunes, 17 horas. Gracias.